Bueno, primeramente, agradecer a Dios por este nuevo día, ¿no?, que nos está dando. Y bueno, este, para mí sorpresa, Julito, de que, de que haya venido acá a mi humilde hogar y a visitarnos y sobre todo a, a, a expectarlo, Manuelito, ¿no?, lo que, lo que le encanta, este, hacer y le, este, le gusta tocar su, su batería, ¿no? Pero bueno, este, el primero inició con, con unos tarritos, este, nos regalaban tarritos así y veíamos la manera como, si no agarraba las tapas, oía y empezaba él, ¿no?, pero escuchábamos nosotros siempre que tenía un muy buen, este, oído, ¿no?, audición, ¿no? Incluso en el CBE también la profesora Sandrieta también decía, uy, doña Pochita, vamos a tener un, este, un baterista acá, porque qué bien que toca. Y, pero, caramba, le, fue él gustándole más y más ponernos más empeño y siempre, este, poníamos la música y él empezaba a tocar y qué bien, y hasta incluso las familias también decían, qué bien que toca Pochita, ¿por qué no le regalabas? ¿Compras una batería? Pero, bueno, este, quizás en ese entonces, este, no teníamos casi los recursos, ¿no?, por decir, ¿no?, de poder comprarle, ¿no?, la batería, pero, pero, bueno, Julito, yo estoy agradecida con nuestro señor Jesús y sobre todo con un ángel, porque es un ángel que le habló la batería a mi hijo. Bueno, ese señor me llamó una tarde, este, recuerdo, este, y me dijo, señora, caramba, yo, este, lo veo a su niño en el FEI y yo también, cuando era niño, este, también me encantaba, este, ponía, este, cogía mis ollas de mi mamá y tocaba y tocaba y mis padres nunca quizás me ponieron la atención, quizás, ¿no?, para lo que me gustaba. Ellos querían que yo busque otra, otra, otra cosa que me gustaba, pero no me gustaba, ¿no?, decían, ¿no? Pero, bueno, este, veo en su niño que tiene habilidades y le guste, tiene un buen oído y todo y yo le estoy haciendo un obsequio, por favor, quisiera que vaya a tal sitio a recoger este regalo que lo estoy haciendo con mucho cariño para Manuelito, que yo sé que en él voy a ver mi, voy a hacer realidad mi sueño, que nunca lo pude hacer y quiero que lo haga con Manuelito y yo voy a sentir muy feliz, señora. Y, bueno, yo he agradecido con esa persona, Julito. Gracias a Dios que hacía. Vamos a hablar ahora con Manuelito, ¿no?, quien practica este arte, quien es la música y sobre todo en la repercusión. ¿Qué tal, Manuelito? ¿Cómo estás? Bien. Siente bonito, siente bonito. Cuéntanos, ¿te gusta bastante tocar la batería? Sí. ¿Cuántos años ya practicando, Manuelito? Nada. ¿Tres años? Sí. Antes que todo, como ya dijo mi señora, agradecer a Dios por un nuevo día y tengan ustedes muy buenos días a todos los televidentes de Tele3. Y agradeciendo a usted, Julio, por esta, por esta corta entrevista, en la cual yo me siento muy emocionado por mi hijo y agradezco y lo bendigo bastante a la persona que nos obsequió la batería, porque sería mentira decir que nosotros la hemos comprado, porque yo no estoy en la capacidad económica de decir que la he comprado. más ahorita que también, este, bueno, por la edad nos ha vencido descansar. Ahorita también estoy, como se dice, estoy, este, sin trabajo. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y estoy esperando para volver otra vez a la convocatoria postular. Mira, este, Julito y televidentes, cuando comenzó mi hijo yo me reía porque comenzó como yo también lo veía al amigo Moro García, igualito. También yo tengo a mi sobrino también que es hijo de Chino Vera, Iván Vera, de mi hermana Rita Paredes. Él también toca muy bien. Entonces, él también igualito comenzó con Tarrito. Y mi hijo comenzó, este, una vez teníamos nuestro, un tarro de Nescafé, te cuento una anécdota, un tarro de Nescafé. Estaba lleno. Cuando estábamos que buscamos el Nescafé para tomar el cafecito, ya no había, y el café estaba tirado a un suelo y mi hijo estaba, estaba que lo estaba tocando ahí con el Nescafé, lo botó todo. Y este, tan es así que también tenía su, un baldecito donde vienen esos cubos lógicos. También los vació y comenzó a tocar hasta que lo rompió el baldecito cubo lógico. A veces mi suegra decía, Lucho no hay la tapa o la olla y mi hijo también la agarraba y también se ponía a chancar ahí como dice, bueno, nosotros no podíamos decirlo nada porque son sus habilidades de mi hijo y más bien nosotros le, le, le apoyamos y este, hasta que no, él tocaba en un equipo chiquitito que no se escuchaba mucho. Sí, claro, yo agradecería bastante, este, que las autoridades, no solamente por mi hijo, no, por otros niños más también que hay, como usted sabe, muchos niños de habilidades diferentes en la vela, en la cual a veces económicamente no, 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 no estamos, no nos encontramos, este, como dice, a la altura de poder brindarles a veces a ellos lo que ellos necesitan. Por eso yo rogaría a las autoridades que por favor, este, apoyen a los niños descapacitados. En este caso yo también, como lo vuelvo a repetir, estoy sin, estoy sin trabajo, no puedo ahorita trabajar porque, bueno, por motivos X, ¿no? Pero, adiós, gracias, con la bendición de Dios, nunca nos falta un pancito para la mesa, en la cual estamos acá con la abuelita, con su abuelita, mi hijo, que también ella, él es el que hace bastante compañía a mi hijo. Y así, este, y así como lo vuelvo a repetir, no, me siento contento con mi hijo y gracias a Dios, todos estamos bien y así también pido a la gente que se cuide, que todos se cuiden en este caso. Muchas gracias. Más bien, gracias a usted y gracias también a los teleescuchas y por favor, yo les pido, cuídense, no salga mucho de su casa, sino que para hacer lo más necesario, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!